Hola decoradores y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginny y en el video de hoy voy a compartir contigo los pasos y materiales para hacer esta hermosa creación para el día de San Valentín. Te recuerdo que no necesitas ser una experta para hacerlo, solamente necesitas tener el deseo de hacerlo y la disponibilidad. Pero antes quiero recordarte como siempre si aún no te has suscrito al canal que te suscribas para que cada vez que yo suba un video como este pues te llegue la notificación. Y no olvides regalarme un like y compartirlo con todos tus amigos en las redes sociales lo más que tú puedas para yo poder seguir creando videos como este y poder crecer. Bueno decoradores, para este arreglo de globos para el día de San Valentín voy a estar utilizando globos rojos y dorados número 5 y número 12. Y también le voy a agregar un hermoso lazo con globos 12 centímetros. Además voy a agregarle este hermoso corazón que no debe faltar en la decoración del día de San Valentín. Bueno decoradores, lo primero que voy a hacer es a inflar mi globo de aminidad. Vamos a inflar con una pompa de mano. Listo. Voy a estar calibrando mis globos a 9 pulgadas. También voy a hacer algunos cuartetos y agrupaciones 5 pulgadas. Y unas que otras de 3.2 pulgadas y probablemente de 1 pulgada a 2 pulgadas. ¡Gracias! 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 Bueno decoradores, el siguiente paso es inflar los globos 260 para hacerle un lazo hermoso que le va a dar un poquito más de volumen y cuerpo a mi decoración. ¡Gracias! 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 Voy a crear unas burbujitas que también las compartí con ustedes el video de cómo hacer las burbujitas, pero igual ya en esta ocasión pues voy a hacer una para que ustedes la vean. Y entonces voy a realizar unas cuantas burbujas para agregarle a mi decoración, para darle ese toque. Y ya se va. Vamos a formar la primera para que ustedes vean cómo yo la hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a agregar el cuarteto en dorado. Usted lo puede agregar en el lugar que usted considere, todo depende del resultado que usted quiera lograr y cómo usted quiere que busque su decoración. Si usted lo está haciendo para un cliente, recuerde siempre consultar con su cliente porque también la opinión del cliente cuenta. Pero al final, usted como profesional es que le va a dar la asesoría y le va a orientar. Porque la que sabe de globo y la que sabe de decoración y la artista de globo es usted. Pero nunca dejando a su cliente fuera de lo que va a ser el producto que ellos van a consumir. En el caso mío, voy a dar una volteadita por aquí y voy a ver dónde yo puedo. Me gusta, me gusta, me gusta aquí a la vez. Ahí yo creo que está perfecto porque por aquí voy a poner mi globo de corazón. Voy a formar un cuarteto de globos de 2 pulgadas y media. Ya tengo por aquí y que yo voy a abrazar para formar ese cuarteto. Y esta vez yo lo voy a colocar de esta manera, plano, porque yo quiero que sea la base para mi globo de aluminio, el de corazón. ¿Verdad? Entonces en ese caso, yo quiero que quede instalado por aquí. Y yo quiero que ustedes lo vean. Lo voy a dar aquí. Quizás lo pueda haber puesto de este lado, pero lo quiero de este lado. ¿Ok? Para que este cuarteto, pues, brille con luz propia. Y como tú sabes, el globo de 260, de esos que se nos han reventado, lo tenemos guardadito por ahí, porque siempre lo vamos a necesitar. Bueno, llegó el momento de colocar el más esperado de todo, el corazón. Gracias por ver el video. Y este espacio yo lo dejé porque le voy a agregar un lazo bien, bien bonito en dorado y un tonito en rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!